Ha llegado Alan Wake a la tienda, efectivamente, y tengo que decir, Epic, hijos de su madre, no puede ser lo que están haciendo aquí, vean esto, $1,800, vean ese precio, $1,800, pero no, esta vez no voy a comprar porque ya he gastado demasiado en estos días, literalmente dos, tres días seguidos casi, casi que pum, 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 así que no, y además que ya me conseguí, por cierto, pequeña cosa extra que quiero decir antes de hablar de Alan Wake, de la mochila de los superhéroes, esta que es reactiva, la conseguí también, así que eventualmente la veremos en algunos otros sets y cosas para que sepan, pero sí, la terminé consiguiendo, así que sí, ya, es hora de dejar de matar mis pavos, tengo que ahorrar para la próxima temporada, a ver qué es lo que trae, qué es lo que viene, así que lo siento gente, sé que siempre le hago review a todas las cosas de serie gaming, y tengo casi toda la serie gaming, pero este tengo que omitirlo por lo pronto, tal vez en el futuro lo consigamos, así que es lo que tengo que decir, entonces, es hora de un afamado review, modo pobre, qué quiere decir, vamos a verlo desde la tienda, y solo desde la tienda, y nada más, así que bueno, tenemos a Alan Wake, que no tiene estilos alternativos, pero les voy a ser sincero, hay algo en el estilo tan de persona normal que tiene, que me parece divertido, divertido porque es como una juxtaposición, un contraste entre esto y todas las cosas normales que uno ve en Fortnite, bueno, normales y anormales, digo, piensen, este man está a la par de Jack Skellington, está a la par de Michael Myers, está a la par de Rick, de Ricky Morty, está a la par de Superman, piensen, y sí, sé que es una colaboración, pero es que se ve tan como un man normal, un profesor random de universidad, un rodeo de sitio, en este fin, sé que es un escritor y todo rollo, en términos de las referencias de lo que sería la serie de juegos de la que viene, pero definitivamente me hizo mucha gracia su estilo y su look, y creo que está bastante bien, la verdad es que como les dije, me parece agradable, al final de cuentas me parece agradable. Lo tenemos la bandolera de Alan, que esta mochila es reactiva con o interactiva, si quieren verlo de alguna manera, con lo que sería el pico, el pico sí que tiene reactividad en ese sentido, diga si uno saca el pico de la mochila, además el pico como tal también tiene cierto, no lo va a llamar reactividad porque no lo es realmente, pero número uno, van a ver que tiene un impacto blanco, y además van a ver que está brillando más y más, porque sí, efectivamente va a poder iluminar mucho más, no sé si es con los puntos débiles específicamente, o simplemente picando, pero sí que va a emitir esta luz constantemente, porque digo, es una bombilla, así que tiene sentido, pero sí, esa es la lámpara del lugar oscuro, es lo que sería este pico respectivamente, y finalmente el papel, también tiene reactividad, todo tiene reactividad en este set, excepto la skin, es lo que es, el papel como tal, tiene una reactividad que no puedo ver aquí, porque sí tendría que conseguirlo, de hecho este papel me atrajo mucho, hasta que supe la reactividad, y ustedes dirán, es tan malo, no, no es algo malo, pero es que me gusta mucho el look blanco y negro de este papel, y eso es muy genial, pero resulta que eso cambia cuando se hace de noche, ven estos dos como triángulos invertidos que tiene en medio el papel, esos dos triángulos brillan dorado, amarillo, digamos muy brillante, de noche en el juego, entonces el problema de eso es que para quien quiera hacer un set blanco y negro, y este papel le servía para el rollo blanco y negro, funciona, pero tengan en cuenta que de noche va a brillar de esa manera, tiene que ser de noche en el juego para que brille de esa manera, y sepan que va a pasar, es como funciona, para que lo tengan en mente, si les interesa conseguirlo, así que bueno, es lo que tengo que decir con Alan Wake, sinceramente por el precio me parece aún así una buena oferta, digo, es que 1800 por todo lo que están consiguiendo aquí, y además que varias de las cosas tienen reactividades y particularidades, además que si bien es un set que se ve como muy normal, digamos, como gente normal, cosas normales, accesorios normales, creo que eso también aporta muchísimo, porque muchas veces uno busca cosas de este estilo y luego no las encuentra para hacer el click ideal con cierta combinación, cosas por el estilo, y es por eso que me termina gustando el malito Alan Wake, ¿quién diría? No, pero bueno, no vamos a comprar en esta ocasión, si ustedes sí lo van a comprar pongan el código 8bit0, ya sea con esto o con Jack Scaldington, con cualquiera de las cosas nuevas que han salido de Halloween, con Michael Myers, si no me equivoco esta es la última skin o cosa nueva de Halloween que faltaba por salir dentro de Fortnite en este año, así que creo que ya estaría todo, ¿qué les ha parecido? Pongan los comentarios, nos vemos en el próximo episodio y en la próxima, bye bye. ¡Gracias!